Pese a que el día 25 de septiembre hubo más represión que nunca y pese a que también hubo más represión que nunca con los medios de comunicación, tanto la gente como nosotros decimos que no tenemos miedo y nos hemos venido hoy, día 29, a ver si por fin conseguimos rodear el Congreso. Comenzamos la marcha. ¿En qué se diferencia este 29 de septiembre respecto al 25 de septiembre de hace cuatro días? Pues se diferencia en poco. Es prácticamente el mismo movimiento, la misma inquietud y el mismo deseo de los ciudadanos de conseguir que por fin se les escuche. ¿Cuáles son las razones que hacen que una persona venga aquí y pese a represión policial? No tener miedo y decir que no nos representan. Estamos al lado del Congreso porque no nos representan. Esto no es democracia. La indignación de ver todo un pueblo ya muerto de hambre, cielo, y niños que se están muriendo de hambre. Y que no hay nada, ninguna solución hacia los políticos que tenemos que son todos unos corruptos. La gente ya está muy cansada, muy cansada de los recortes, de que no nos llegue a último de mes, de que nos recorten en la enseñanza de los niños, de la sanidad de nuestros mayores, que ya no tenemos ni ayuda para los mayores, ya tienen que pagar hasta sus propias medicinas, que me parece vergonzoso a donde estamos llegando. ¡Ve, que no voten! ¡Apoyados, que no voten! Cuando veo que eres bastante joven, ¿cuáles son las razones que te hacen a ti venir hoy 29 a este extremo a rodar el Congreso? Pues por un vídeo que vi en Internet, que vi como esos se llevaban a una mujer, gritando. Soy parado, llevo parado cuatro meses, está jodido lo de conseguir trabajo, pero lo que más me cabrá de todo es que no somos los suficientes casi nunca. Necesitamos que venga la gente, que venga todo el mundo. Yo no sé dónde están todos los parados que dicen que están, porque aquí somos 6.000 personas, que no tendríamos que ser 6.000, tendríamos que ser un millón. Yo creo que sin violencia esto no se va a arreglar porque ellos no quieren. Sería muy bonito que nos dejasen arreglarlo con las manos en alto y diciendo, la violencia no soluciona nada, pero todas las revueltas sociales que han conseguido algo han sido violentas. Como última pregunta, ¿tenemos miedo? Yo no, yo no. No sé si el resto sí, pero yo no. Nosotros no podemos ser como ellos, no podemos estar pegándoles con ellos. Tenemos que ser completamente pacíficos, que es lo que estamos haciendo. Ha vulnerado todos los valores democráticos por los que han luchado todos nuestros antepasados, abuelos, padres, hermanos. Es injusto lo que estamos viviendo. Cuando un gobierno como este no obedece a su pueblo, al pueblo no le queda otra que desobedecer a su gobierno. Por tanto, estamos totalmente legitimados para estar en las calles y seguir luchando. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que te pongas esa corbata para hacer un reportaje para la tuerca? Esto depende de Pablo, que ya con el del PSOE me prometió una cerveza y todavía no me ha invitado a una cerveza. Bueno, la crisis no justifica todo. Tras la jornada de hoy hemos visto como todo ha transcurrido en perfecta paz y armonía y como la gente sobre todo ha venido hoy a decir que no y que no tiene miedo. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Pues solo la policía tiene la respuesta. Gracias. 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 Gracias.